No déjame, ni te espío, ni te quito libertad, pero si dejas el nido, si me vas a abandonar. Muchita, ¿dónde estás? Mecha. Ay, mira dónde estabas, aquí melancólica escuchando esa canción, ¿eh? Está de moda, mamá, la pasan en la radio todo el día. Pero justo, justo. Justo, pero ¿qué? ¿De qué hablas, hija? De lo que dice la letra, mamá. Y de lo que me está pasando a mí. Pero... Pero si esas canciones modernas no dicen más que bobadas y a ti no te pasa nada de eso, vamos. Mamá, yo veo las caras que haces a veces y sé que te das cuenta que está pasando algo raro. Oye, si yo no hago ninguna cara, no. Bueno, la verdad que un poquito me preocupa este problemita que tiene Antonio con el juego, eso sí, pero nada más. ¿Qué pasa, hija? Antonio me engaña, mamá. Ay, ay, no, por favor, pero ¿qué dices? Pero por Dios, si tu marido es un santo. ¿Y cuándo? ¿Dónde? Si el pobreciño se pasa todo el día trabajando. Ay, ay, yo lo sé, mamá, aún así entre estas cosas, yo lo sé. No, no, hijita, no, yo te aseguro que no. Tranquila, hijita. Te aseguro que no pasa nada de eso. Yo sé. Yo sé quién es mi yerno. No. Yo ya no sé quién es quién. Ay, hijita. Ay, hijita. Déjame. Déjame.